También viene a regalarles una canción por acá porque viene también invitado, viene a ver el baile y nos vamos a por acá acompañar una canción con mucho cariño, claro que sí sus amigos nos damos con ellos. Licenciados, saludotes y a todos los grandes amigos les agradecemos mucho que estén con nosotros presentes, esta música la verdad hay que seguirla apoyando porque es una música bonita, una música de Sinaloa y bueno la verdad estamos muy contentos de estar con ustedes en esta noche. Vamos a enviar, ¿cuál es amigo Néstor? Vamos a enviar a las Isabeles con mucho cariño, ya están sus amigos Juan Pablo Néstor, vienen por acá en mi todo especial que contan estos deportes, díselas Isabeles por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!